Me encuentro en la finca San Lorenzo, perteneciente a Quezaltepeque La Libertad. Y en esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes esta bella panorámica de cómo se puede apreciar el volcán de San Salvador o popularmente conocido como volcán de Quezaltepeque. Al costado izquierdo de su pantalla pueden observar lo que es el cerrito de Quezaltepeque. Justo vamos a hacerlo más a la izquierda y vamos a encontrarnos también a apreciar un poco lo que es el cerro de Nejapa. Desde acá podemos apreciar la campiña que ya nuestros campesinos han cultivado y pueden ver ya como estamos en época de invierno, estamos en junio, estamos viendo que ha crecido favorablemente debido a las lluvias que han caído. Pero queríamos aprovechar que andamos de pasadita compartir esta bella imagen de lo que es la campiña salvadoreña. Les saluda Jason Galvez como siempre compartiendo un poquito de lo que es nuestra querida tierra El Salvador. Un saludo a todos aquellos amigos que de una o de otra parte ven estos videos a través de sus dispositivos móviles o computadoras o tablets y pueden apreciar y compartir con sus amistades este tipo de videos que les enorgullece enormemente pertenecer a nuestro querido país El Salvador. Así que acá estamos compartiendo estas tomas panorámicas de lo que es la campiña. Y que de una manera u otra más de alguno pertenece a esta zona y lo puede compartir con sus familiares y amigos. Así que no me queda más que despedirme y no olvides suscribirte a mi canal donde ahí te mostraré muchos videos más de lo que es la cultura, la campiña, gastronomía de nuestro querido país El Salvador. Los espero en el próximo video reportaje. Hasta pronto. Hasta pronto.